Esta es una mañana con Radio Celestial 102.1 FM, la emisora cristiana de Popayán. Celestial Estéreo tramitó, licitó, se presentó un gran proyecto ante el Ministerio de Comunicaciones. Hoy tenemos lo que es la frecuencia 102.1 en el FM, una emisora cristiana para Popayán. Las emisoras comunitarias son muy buenas porque la gente se conecta más rápido, o sea, hay más asequibilidad para las personas. Esta ley de financiación que condonó la deuda que tienen las emisoras comunitarias ante Saico y Asimpro nos dio como un impulso, nos dio un nuevo aire de poder estar al día ante el Ministerio de Comunicaciones y ante estas organizaciones musicales. Las capacitaciones de las TIC son verdaderamente importantes. Nos asesoran en la parte legal, nos asesoran en la parte jurídica, nos asesoran en la parte de programación. Hemos adquirido mucho conocimiento, hemos adquirido estrategia, hemos puesto en práctica la parte del streaming, hemos puesto en práctica la parte de televisar, también todo lo que se hace en radio para llegar a muchos más oyentes. Hemos impactado muy bien la parte de las redes sociales. Nosotros estamos impactando el ciberespacio en www.celestialestereo.org. Esta mañana con Radio Celestial, 102.1 FM, emitiendo su señal desde la Ciudad Blanca de Colombia. Celestial Estéreo, para Popayán, el Cauca, Colombia y todo el mundo. Radio Celestial, 102.1 FM, emitiendo su señal desde la Ciudad Blanca de Colombia.